No es preciso que se pare aquí a alguien para transmitir tu unción. Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo y tienes el fuego del Espíritu Santo en ti. Está en ti, está en mí. Es el que redargulle, es el que sorda, es el que consuela, es el que edifica. Pero sobre todo se consuelta, bendiga hacia la gloria de Dios. Gracias Señor. Vamos a orar todos al Padre, agarraditos de la mano con tu hermano. Vamos a orar todos al Padre en el nombre de Jesús. Bendita sea la gloria de Dios. La doblución es la llenura del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. El Espíritu Santo que está aquí, que está en nosotros. Bendita sea la gloria de Dios. Esa doblución, esa llenura. Es buscarlo en oración, es buscarlo en ayuno. Pero sobre todo en santidad. La Biblia dice, sin paz y sin santidad, nadie verá el rostro del Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Padre, vamos a ti en el nombre de Jesucristo. Padre bueno, unidos en un mismo sentir, unidos en un mismo amor fraternal, Padre, para decirte que te amamos primeramente. Que esa palabra que tú nos has dejado a cada uno de nosotros, tenemos la unción del Santo. Y el Santo es nuestro Señor Jesucristo, que se fue un día, pero nos dejó el Espíritu Santo. Nos dejó el Consolador. Y es el que está aquí, hermano, con nosotros. No es la música, no es el que está haciendo la oración. Es tu llenura con él. Bendita sea la gloria de Dios. Oh, Santo, mi alma de ayer, te alabas, Señor. Sigue llenándonos, Señor. Sigue llenándonos para poder ver, Señor, lo que estoy va. Sigue llenándonos, Señor. Oh, Padre, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu presencia. Porque solo tú eres Santo. Por lo cual todas las naciones vendrán. Y te adorarán. Y te adorarán. Y te adorarán. Ven aquí, Señor, tus hijos. Oh, Padre, mi alma te alaba y todo mi ser te glorifica. Bendito Dios. Oh, gracias, Señor. Tenemos que estar en manos prudentes. Como esas vírgenes que estaban prudentes esperando al Maestro. Amén. Esperando a su esposo. Porque todas eran vírgenes, pero siempre estaban insensatas. Bendita sea la gloria de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Estamos unidos en un mismo sentido y un mismo amor fraternal. Gracias, Señor. Porque todos tenemos la opción del Santo. Amén. Bríndenle fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Qué es para Él? Fuerte para Él sea la gloria. Para Él sea el imperio. Para los siglos de los siglos. Bendita sea la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, les saludo por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero enseñar algo rapidito. Que yo nací en esta iglesia. Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Rosa Pino. Yo nací en esta iglesia, hermano. En esta iglesia fueron mis primeros pasos. Amén. El hermano José Luis, mi pastor espiritual, que se dice, ¿no? Y mi hermana Eiga, amén. Y para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Bendita sea la gloria de Dios. Vamos a seguir adelante. Amén. Pero sobre todo en santidad. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras pasa, mi hermana.